Saludos, muchas gracias. Nos encontramos en compañía del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Mayor General Rolando Rosado Mateo, para conocer detalles precisos sobre el capitán Anthony Eduardo Leiva, uno de los tripulantes que falleció en la avioneta que se precipitó en la comunidad de Tireo, en Constanza, hace ya varios días. Saludos, General. Han surgido varias opiniones a favor y en contra del capitán que, según tenemos entendido, estaba escrito al aeropuerto de Puerto Plata representando a la DNCD. Ya usted en varias ocasiones ha resaltado las dotes que caracterizaban a este oficial. Muchas gracias, Claudia. Básicamente nosotros hemos querido abordar ya de manera detallada, en razón de que este oficial, que en un momento determinado fue llamado por la DNCD, fue llamado por el Ministerio Público para cumplir una misión que solamente aquellos que tienen un sentido patrio acceden a ella. Ese oficial, Anthony Leiva, era un capitán, porque ese rango va a ser eterno, para nosotros va a ser eterno, en él. Era un simple hijo de cualquier, como cualquiera de nosotros. Yo no tuve el honor de tratarlo de manera particular y personal, sino simplemente en el plano personal. Pero básicamente en lo que tiene que ver con esta operación, la participación de él se circunscribe en el momento en el que el desarrollo de la investigación que tenía aproximadamente un año requería de la presencia de dos agentes encubiertos para penetrar las redes de narcotráfico que estaban reclamando dos pilotos para trasladar la aeronave que previamente había sido comprado por uno de los imputados que está ahí, había sido traída desde Estados Unidos vía la Bahama, Nassau específicamente, luego traída aquí para hacerle las modificaciones del lugar, que tenemos la documentación ahí de esas modificaciones que se le hicieron a esa aeronave y luego llevarla al estado de Apure para conocer los detalles de esa operación que iban a hacer a la zona de Apure en Venezuela, para conocer los detalles de lo que iba a pasar con esa avioneta, porque ya la conocíamos de otra aeronave, la habíamos rastreado ya, pero en esta operación teníamos particular interés de saber qué estaba pasando con ella, porque las informaciones de que disponíamos por la vía de inteligencia electrónica era que esa aeronave iba a ir a Venezuela, iba a hacer un viaje a Honduras, iba a volver a Venezuela y de ahí iba a venir cargada con 500 kilos de cocaína que lo iba a traer el señor René Gómez Díaz, perteneciente a estas redes de narcotraficantes. Y obviamente nosotros necesitábamos conocer si esa información o confirmar esas informaciones que teníamos por inteligencia electrónica para de una manera puntual ya, entonces hacer la operación capturándole la droga, además de capturarle los aviones, a vidas cuentas de la debilidad que tenemos en materia judicial aquí en República Dominicana, por la ausencia de una ley de criminalidad organizada. Es relativamente difícil mantener una acusación cuando no se tiene la droga en la mano, pero hay precedentes, gracias a Dios, la Suprema ha establecido precedentes en el caso Manzano, por allá por Neiva, tenemos un precedente que ahora mismo es similar a este que tenemos ahí. Ese capitán, previo al acierto de él, o sea, a él aceptar, ser el encubierto, nosotros llamamos a otros dos oficiales cuyos nombres no vamos a reservar, pero que por igual fue de conocimiento de las demás agencias que junto conmigo estábamos conduciendo esta operación. Llamamos a dos oficiales y le propusimos, mire, tenemos esta situación, dos oficiales pilotos, y específicamente dos mayores, pilotos para hacer este trabajo, nosotros lo único que queremos es que ustedes hagan esto, le van a ofrecer esta cantidad de dinero, ustedes saben que 40 mil dólares, ustedes saben que esa cantidad de dinero se va a quedar como cuerpo de delito para acusar a los mismos narcotraficantes, y evidentemente, esos oficiales en principio dijeron que sí, aceptaron, y entraron en contacto con los narcotraficantes, pero que resulta que los narcotraficantes previo a una operación de cualquier naturaleza, te leen una serie, yo no le voy a decir el nombre porque obviamente estamos probablemente en horario en donde tenemos niños, adolescentes y eso, pero para decirlo en un término suave, le den una cartilla a los narcotraficantes narcotraficantes que actúan para ellos, que trabajan para ellos, le ofrecen múltiples beneficios, porque además de eso, le ofrecieron otros múltiples beneficios a esos muchachos, a esos encubiertos nosotros, y cuando leyeron esa cartilla, esos oficiales volvieron aquí a la DNC diciendo que preferían mejor que lo cancelaran, que se iban, que no podían aceptar eso, ¿por qué? porque ahí le decían de la familia, de los hijos, la mamá y el papá lo que iban a hacer con ellos, y era que lo iban a picar como chorizo, lo que le decían, entonces, esos oficiales, nosotros no podíamos obligarlo, porque es una misión voluntaria, es una cuestión de vocación, de valentía, de valor, de coraje, que no la tienen los cobardes que hoy acusan a ese oficial, porque no se atreverían a aceptar una misión de esa naturaleza, entonces, los oficiales nosotros lo apartamos, era su derecho, era aceptar o no aceptar, llamamos a este tercer hombre, y cuando nosotros le dijimos las condiciones, el oficial lo único que dijo fue, comandante, cuando yo ingresé a la policía, yo juré todo por la patria, inclusive la vida, si yo pierdo la vida, lo único que quiero es que usted cuide a mi familia, fue lo único que ese oficial pidió, ¿entrevistó usted o fue entrevistado por otros oficiales? yo mismo, porque esta operación, la estábamos dirigiendo yo, con un procurador general asunto, el procurador general, Carlos Castillo, que está ahí, el señor John Nieselik, de la DEA, entre nosotros, fue que hicimos, le hicimos la entrevista a él, porque obviamente, teníamos que tener, su consentimiento, y luego darle la condición, de agente encubierto, de un juez, y se le dio la condición, un juez aprobó la condición, de agente encubierto, de él. ¿Un juez de aquí, de Santo Domingo? Sí, claro, todos los casos, de esa naturaleza, aprobaciones de esa naturaleza, se trabajan, por la vida de Santo Domingo, en razón de que la sede central, de la ADN, se destaquí. Entonces, ese muchacho, lo único que hizo fue, aceptar, un riesgo, que si fuera verdad, aquello que le están atribuyendo, una fortuna, multimillonaria, eso, para nosotros, lo eleva todavía, mucho más, en la estima. Todavía es mucho más grande, todavía es mucho más heroico, ¿por qué? ¿A cambio de qué, estaba él haciendo esto? A cambio de nada. Este muchacho, estaba bajo el control, de la DNCD, de la DEA, y del Procurador General, que está asignado aquí, a esa función. Entonces, ¿qué iba a ir a recibir? Nada, sencillamente se le llamó, y los otros, como decimos por aquí, se plumearon, como dicen el buen dominicano, mientras tanto. ¿Fueron cancelados? No, 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 era su derecho, es que nosotros no podemos, obligar a ningún miembro, de la Fuerza Armada, y de la Policía, a entrar, en una misión, de este nivel de riesgo, no, tiene que ser voluntario, porque se presentan situaciones, en donde el oficial, tiene que sacar de abajo, y si muestra miedo, o temor, frente a los narcotraficantes, ahí mismo lo matan. Entonces, este oficial, tenía la particularidad, de que tenía una agudeza mental, muy alta, era un piloto, no es todo el mundo, que se encarama en una aeronave, como se encaraman esos muchachos, que yo quiero que usted sepa, de noche, junto conmigo, en aviones, en helicóptero, a las tres, cuatro de la mañana, en aeronave media de tartalada, porque eso es lo que tenemos. El senador Wilton Guerrero, y, este muchacho, este muchacho, sencillamente, dijo que sí, el hecho de que, si tiene bienes, o no tiene, para nosotros es irrelevante, porque vuelvo y le digo, si los tenía, si los tenía él, que buscamos ya en Catastro, y no aparece, con esos famosos, apartamentos, no lo vemos, con esos famosos apartamentos, pero si lo tenía, eso lo hace todavía más heroico, ¿por qué razón? Oh, pero es sencillo, ese muchacho tenía nueve hijos, tenía una esposa, y él se debía a esos nueve hijos, y a esa esposa, tenía una madre, entonces, él no midió la consecuencia.